Este es el super bellito ¡Piaura! 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 ¡Pie pque! ¡Pie y捦 m target! Bueno déjenme que ruse de voz. ¿Qué sucede? ¿Me comieron la lengua a los ratones? Los atacan y defendiente! ¿Qué sucede? ¿Me comieron la lengua a los ratones? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te desapareceré! ¡Si eres mi amigo, eres mi amigo! ¡¿Qué te pareció?! ¡¿Qué te has hecho por favor?! ¡Fuego no esperaba! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Lo disfruté! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡Qué vergüenza me das! ¡Saltar el combate! ¡Malditos me dan asco!